Bueno, en este ambiente, en este contexto, el Gobierno andaluz, que no es un banco, ha decidido movilizar todos los recursos disponibles para ofrecer a empresas que sean viables modos de financiarse que contrarresten esta escasez de crédito. No nos metemos a banqueros, simplemente ponemos en el presupuesto del año que viene cerca de mil millones de euros para hacer préstamos y avales a empresarios que tienen un negocio que puede ser rentable, pero que no pueden pagar a proveedores porque no les llega el crédito y que no les pagan los clientes porque tampoco les llega a ellos el crédito. Y por eso ponemos a su disposición un dinero que creo que, si se pudiera complementar también con más dinero puesto por el Gobierno de España, tendríamos la oportunidad de que ese crédito, que ahora mismo no se produce, se pueda producir también para la actividad que genere crecimiento y que genere empleo. Bueno, hasta de banqueros tiene que hacer de vez en cuando la Administración cuando lo que está fallando es el sector crediticio. Hoy día saben ustedes que bancos y cajas de ahorro se pueden llamar, si ustedes quieren, entidades de depósito, pero menos entidades de crédito. Son más entidades de depósito, entidades de crédito, siendo así que su negocio históricamente siempre ha sido prestar dinero, pero estamos en un momento de sequía y por eso hay que relanzar el crédito. También, para el fomento y la promoción del trabajo autónomo hemos puesto 50 millones de euros a disposición de minicréditos y préstamos a trabajadores por cuenta propia, a trabajadores autónomos. Queremos, con estos activos financieros, poder financiar no solamente a alguien que quiera hacer una inversión, sino incluso a aquellos que lo único que quieren es mantener el negocio, siendo un negocio viable que puede perderlo precisamente porque no le descuentan en el banco lo que siempre ha descontado el banco. Estos son esfuerzos que hacemos en momentos como este, que no forma parte de la actividad normal de la Administración, pero que entendemos que en estos momentos hay que hacerlo. Y por eso, en el presupuesto del año que viene ya figuran unas cantidades muy importantes para poder hacerlo. También queremos que el modelo de crecimiento se base en la inteligencia de las personas, en el conocimiento, en la capacidad de innovar, de modificar sus hábitos de comportamiento. Ustedes saben que el buen empresario es el que se acuesta pensando cómo puede mejorar lo que ha hecho hoy, mañana. Y eso es lo que pretendemos, esa innovación que aquí en Almería, saben ustedes, que se ha dado. Fíjense ustedes lo que es el sector agroalimentario y lo que era hace años. Vean ustedes la cantidad de innovación, de investigación. Tenemos el PITA, que además colabora para esa biotecnología tan necesaria. Es decir, esta es una tierra que habitualmente ha tenido capacidad de emprendimiento y capacidad de mejora, de mejorar las cosas. Siempre digo que cuando hablamos de una economía sostenible consiste simplemente en hacer mejor lo que sabemos hacer. En eso que digo, de que hoy hacemos esto, mañana lo vamos a hacer mejor. ¿Es rentable? Sí, pero mañana puede dejar de serlo. Vamos a adelantarnos al futuro haciéndolo cada vez mejor. Y queremos también que se venda al exterior, que el producto que tengamos pueda vender en Almería, en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en Alemania o en cualquier país. Es decir, internacionalizar nuestra producción de manera que salgan al mercado nuestros productos, nuestros bienes, nuestros servicios, incluido el turismo o el comercio. Y por eso también ponemos un fondo para internacionalización de la economía. Y tenemos una empresa pública que se llama Extenda, que ayuda a que el emprendedor en un momento determinado vea la oportunidad de salir de España para hacer negocio fuera de España. Le facilitamos también esa labor. Bueno, tenemos también la red Andalucía Emprende, la red territorial de apoyo a emprendedores, con apoyo técnico, explicándoles cómo se hace una empresa, ayudándoles en la fase inicial de creación de la empresa, explicándoles también lo que es la gestión económica, financiera y tecnológica de la empresa. Y por lo tanto tenemos una red muy importante para favorecer el que el pequeño empresario tenga a su disposición esas fuentes de información que necesitan para el negocio que han emprendido. Fíjense ustedes, en sectores tan tradicionales como el turismo y como el comercio, también queremos que el pequeño agente turístico y el pequeño comercio tengan las mismas posibilidades que el grande a través de la comunidad virtual turística, en un caso, o a través de Andalucía Compras, en el otro caso. Es decir, igualar también las oportunidades del grande con el pequeño. Así pues, tenemos apoyos financieros, apoyos de asesoramiento y tecnológicos, apoyos de servicios, apoyos en red y junto a eso también hemos modificado las leyes. Hay un estatuto del trabajador autónomo que se ha aprobado en esta legislatura y en Andalucía tenemos en marcha la ley de promoción del trabajo autónomo que va a ser un hecho antes de que termine este mismo año.